¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Me escucha a los amigados! ¡Un saludo para el reche bonito! ¡Suscríbete! Tres corazones seguidos Puestos en mi corazón Puestos en una balanza Tres corazones seguidos Uno me pilló cautivo Otro me pilló ventaja Pero más pobre ha sido Con su mano a la distanza ¡Reince! ¡Reince! ¡Mi corazón es grado! ¡Fuerza, joven, que no amó! ¡Quién se llama su hogar! ¡Esta es la mejor! ¡Qué duro, Pequín! ¡Arriba, prequete, Pequín! ¡No! 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 Mi corazón pobrecito, eso lo tienes allá, eso lo tienes allá. Mi corazón pobrecito, castigarlo es un peligro, la niña es su libertad. En este palo saliendo en buena conformidad, triste, triste, mi corazón dispara. Porque hoy te llamo, ese llamo asombrado. ¡Seguro que sí! ¡Escúchame la canción! ¡Vamos Coco, échale ganas Coco! ¡Ay, voy a Coco! Mi corazón pobrecito, eso lo tienes allá, eso lo tienes allá. Mi corazón pobrecito, castigarlo es un peligro, la niña es su libertad. En este palo saliendo en buena conformidad, triste, triste, mi corazón dispara. Por la joven que llamo, que se llama soledad. Y esperen, y esperen, mi corazón dispara. Por la joven que llamo, que se llama soledad. Ahí quedó la soledad para la maestra Juanita Sanchez. Ahí quedó la soledad para la maestra Juanita Sanchez. Ahí quedó la soledad, amigos. Muchas gracias por haber estado aquí en este video. Saludos cordiales a todos. Antes de que se vayan, nos regalan un like, por favor. Compartan, comenten. Reciban saludos de parte de su amigo Tare Wampush. Nos vemos en el siguiente, en el siguiente Huapango. Gracias. Gracias.